Hola a todos y bienvenidos a nuestro briconsejo. ¿Qué entendemos por economía colaborativa o trabajo 3.0? ¿Cuál es la realidad social, jurídica y sindical de este nuevo modelo laboral? Para poder comprender un poco mejor el concepto de economía colaborativa, tenemos que remontarnos a la década de los años 90 del siglo pasado, cuando las nuevas formas de producir en el capitalismo global posibilitaron las externalizaciones de las actividades económicas. Se rompió con el empresariado real, cuya figura desaparece. Y con él también se esfumaron los riesgos salariales, las condiciones laborales, fiscales, sindicales y jurídicas. Y en este punto la mano de obra se convirtió en un pilar esencial para el beneficio empresarial. Según un informe de la multinacional PricewaterhouseCoopers, se define la economía colaborativa como el alquiler temporal de coches, viviendas, servicios, etcétera, a través de aplicaciones tecnológicas. Pero detrás de estas se esconderían otros aspectos como la invisibilización de la explotación más absoluta, bajo la apariencia de normalidad, de la inseguridad jurídica y política, en la que se sustentan este tipo de economías. El capitalismo presenta este modelo económico como un tipo de negocio en el que la ciudadanía es la que otorga valor, produciendo o consumiendo a un tipo de trabajo más humano y que se realiza en menor tiempo. Se cree en el consumidor la ilusión de estar contribuyendo a desarrollar un modelo más social, a la vez que se satisfacen sus deseos y al margen de su poder adquisitivo. Pero en realidad se están abaratando los costes de producción, gracias a la ausencia de las más elementales condiciones de trabajo para quienes prestan estos servicios. Con lo que una vez más, las que salen perdiendo son las personas trabajadoras. Nosotras creemos que la mal llamada economía colaborativa es el sueño del capitalismo, porque se produce una explotación al máximo de las no trabajadoras, al desentenderse de su contribución a las arcas públicas con la complicidad de quienes consumen estos productos o servicios. Por eso nosotras seguimos apostando por la autoorganización de las personas trabajadoras mediante la cooperación y el apoyo mutuo y en contra de la explotación de la clase obrera en la búsqueda y construcción de otra economía social solidaria y no competitiva. Así que no te dejes engañar por estos falsos modelos de economía social y no contribuyes a su desarrollo. Acuérdate de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!